Yo nunca siento pereza en los días de mi Trabajar, yo nunca siento pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza del sábado y pa' la cumbia Pero siempre con la esperanza del sábado y pa' la cumbia Cumbia, cumbia, para los cumbios, cumbia, cumbia Ese tema, sonido del bravo Cumbia, cumbia ¿Cayén, chico Juan? Suave, baila y cumbia ¿Cómo dice? A los gomis de Chico Juan Para el pescador Los Chicagos, en Esquipaya Organización Spermi, ahí en Esquipaya Venga sabroso, hambores La cumbia de los pandas Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Hay gente que sí pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza del sábado y pa' la cumbia Pero siempre con la esperanza del sábado y pa' la cumbia ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, para los cumbios, cumbia, cumbia, para bailar Cumbia, cumbia, para los cumbios, cumbia, cumbia, para más allá Baila, mi curiosidad Desde la colonia Es una música Chile Tocayo Jorge Flores Desde el rey de La Paz El famoso Cantú El pequeño Jeremy El pequeño Axiel Organización Dos de abril Hoy con el oso Gracias Tocayo Venga tambor Que bonita guitarra Producción de Chompa Sonido San Francisco DJ Esa es Tlacomulco Amigos de Otario, California Al trabajo yo voy solito La costumbre de aquí es la sí Al trabajo yo voy solito La costumbre de aquí es la sí Pero yendo pa' la cumbia Yo voy acompañadito Llevándole a mi negrita La dueña de mi corazón Cumbia, cumbia, cumbia Para el tío Spermi Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar Salúdame a Loco Rebeli Cumbia, para más cumbia, cumbia Para más allá Armando Mora Saludos Baila, baila, baila Esta es nuestra cumbia Con cumbia, cumbia Cumbia ¡Mora, baila! Cumbia ¡Gracias! Baila, baila